Por el camino, el léxico, los maravillosos Abro los ojos y al mirar, esa foto donde estás Sonriendo y junto a mí, yo te abrazaba y eras feliz Pero te marchaste, dejándome al medida No te importaba nada, que no vacía mi vida Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, sentirla en mi cabecera Una foto, es el recuerdo de tu amor Añor hoy, volverte a ver Abro los ojos y al mirar, esa foto donde estás Sonriendo y junto a mí, yo te abrazaba y eras feliz Pero te marchaste, dejándome al medida No te importaba nada, que no vacía mi vida Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, sentirla en mi cabecera Una lágrima traicionera, se escapa en mi borrachera Añorando poseerla, sentirla en mi cabecera Música 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 Música